Abecedario A. Avión Árbol Anillo B. Barco Bicicleta Bota C. Conejo Casa Coco D. Dados Diamante Diente E. Escalera Espejo Estrella F. Foca Fuego Fresa G. Gato Galleta Guante H. Hacha Hielo Huevo I. Isla Imán Iglesia J. Jaula Jeringa Jirafa K. Kiwi Kimono Koala L. Limón Libro Luna M. Mapa Mariposa Mesa N. Nuez Nube Nariz O. Oso Ojo Olla P. Palmera P. Palmera Pescado Pera Q. Quirófano Queso Quena R. Reloj R. Reloj Rana Raqueta S. Sol Serpiente Sombrilla T. Taza Taxi Teléfono U. Uña Ungüento Uvas V. Vaca Ventana Vela W W Taiwan Kiwi X Taxi Silófono Saxofón Y Yate Yegua Yunque Z Zanahoria Zorro Zapato